Gracias por continuar con nosotros en Elecciones 20-24 Tú Decides. Candidato Pepe Llunes, un placer tenerlo aquí. ¿Cómo está? Muy bien, Juan Manuel, un gusto saludarte. Gracias por la entrevista. Saludo a quienes nos ven. A tambor batiente arrancó la campaña denunciando a Rocío Nález, a su contrincante. Más que nada poniendo en su justo sitio y en el cauce legal un tema que es de interés de los veracusanos, que es la corrupción. Ya serán las instancias las que determinen si la hay o no la hay. Nosotros vamos a concentrarnos en esta campaña, a dar propuestas y a generar condiciones de esperanza porque a Veracruz le va a ir mucho mejor con un gobierno de verdad. A través de plataformas digitales, Rocío Nález dice, yo he vivido en esa casa desde hace 24 años. Ya lo tendrá ella que demostrar. Lo que a los veracusanos nos llama la atención es el crecimiento patrimonial a partir del 2015 para ella. ¿Por qué gobernar Veracruz? ¿Por qué gobernador? Porque Veracruz requiere ser grande otra vez. Requiere alcanzar grandeza y esa grandeza se va a sentir en mayor seguridad, en mayor educación, en mayor infraestructura, en mejores condiciones de vida y oportunidades de trabajo para nuestras jóvenes, en mayor tranquilidad para las mujeres en el Estado. Dirían muchas personas, ¿cómo confiar otra vez en el PAN PRI-PRD después de gobiernos como Javier Duarte? Bueno, después de gobiernos como el que tiene Veracruz, yo creo que estarían extrañando a cualquiera. Y en este sentido es muy buena la pregunta, y deben saberlo los mis paisanos, porque esta época es de biografía, así es de personas. Hoy están los ciudadanos y su agenda marcando rumbo. Los partidos políticos tendrán que ser vehículos, nos generan compromiso sus posiciones ideológicas, pero la agenda política para Veracruz la está marcando la ciudadanía. Son tiempos de ciudadanos. ¿Qué es lo que le preocupa a Pepe Yunes? ¿Qué ha recabado de la ciudadanía recorriendo las calles de ese gran Estado? El abandono en el que está Veracruz. Los veracruzanos nos sentimos abandonados de su gobierno. No hay un gobierno facilitador y mucho menos solidario. Un gobierno inepto que no cumple con su trabajo hace que los costos y el precio de esa ineptitud y de esa omisión la pague el ciudadano. Cuando se enferma y no tiene, por ejemplo, atención médica ni medicinas. Cuando nuestros hijos no tienen el espacio educativo, no obstante el gran trabajo que hacen los maestros. Cuando dejamos las llantas en una carretera o perdemos cinco horas más de nuestro tiempo porque no está la logística de movilidad resuelta. Cuando el campo sufre la peor migración que ha sufrido porque no hay apoyo de fomento, de comercialización ni de crédito para nuestros campesinos, para nuestros productores, para nuestros ganaderos. ¿Cómo combatir la inseguridad que hay en el Estado de Veracruz? Lo viven los reporteros, lo viven los ciudadanos, lo viven los mismos políticos en aquella entidad. Con mucha determinación y sin improvisación. Este gobierno que es de improvisación está haciéndonos pagar un enorme costo de aprendizaje. Nosotros llevamos trabajando por Veracruz, recorriendo Veracruz y dándole resultado a Veracruz los últimos 30 años. Y va a tener Veracruz, después de la elección del 2 de junio, un gobierno de verdad que conozca el Estado, que una a los veracruzanos y que dé respuestas, no pretextos. Y vamos a dar las soluciones en materia de seguridad, sin lugar a dudas. ¿Usted tiene miedo? No tengo miedo. ¿La inseguridad no lo ha alcanzado usted? La inseguridad nos ha alcanzado de manera directa o indirecta, pero al final del día es algo con lo que lamentablemente Veracruz ha sorteado en los últimos años. No debemos normalizarlo, no debe ser parte de nuestra realidad. En Veracruz, quienes nos escuchen, debe repudiar, debe indignarse por el mínimo acto de violencia en contra de quien sea. Y en ese sentido es el primer paso para recuperar la paz que yo les ofrezco como gobernador. ¿Pedirá protección Pepe Yúnez? No, pediría protección, la misma que le van a dar a los 8 millones de veracruzanos. Eso es importante. ¿Algo más que le preocupe a Pepe Yúnez? Que Veracruz pueda tener posibilidades de generar crecimiento, desarrollo y oportunidades de trabajo. Que en Veracruz, los veracruzanos puedan vivir con el apoyo de su gobierno, la vida que quiere vivir. ¿Se va a enfrentar únicamente con la cuarta transformación, con el presidente de la república o con los otros Yúnez también? El presidente de la república ya se va y al presidente de la república en Veracruz le han mentido. Morena miente en Veracruz cuando dice que tiene un buen gobierno. Morena miente en Veracruz cuando le dice a las señoras o a mis amigos que tiene servicio médico y medicinas. Morena le miente a los veracruzanos cuando dice que hay seguridad. Morena le miente a los veracruzanos cuando le dice sobre todo que se van a acabar los programas sociales y no votan por ellos. Morena se va, los programas sociales se quedan en beneficio de la población que lo necesite. ¿Es suficiente el mensaje que han dado a conocer los políticos de oposición para darle a conocer a la ciudadanía que se quedan los programas sociales? ¿Gane quien gane? Está en la constitución y aquí agradecemos lo que como difusión totalmente neutral y objetiva con cargo a lo que dice el espíritu constitucional puedan hacer los medios de comunicación. Debe de ser una lucha y una cruzada informativa de todos los actores que tenemos un compromiso por la democracia. ¿Quién es José Francisco Yúnez Orrilla? Un veracruzano que nació hace 54 años en Perote, que desde Perote aprendió a amar, querer y respetar a Veracruz y que lucha por generar la grandeza que Veracruz tuvo y que esa grandeza se vea en las condiciones de vida de los veracruzanos. Los veracruzanos merecen vivir más, no merecen migrar. Me gustaría conocer mejor a Pepe Yúnez con preguntas cortas, respuestas cortas. Si pudiera vivir en otra época histórica, ¿cuál elegiría? Yo creo que la Revolución Mexicana. ¿Qué alimento o bebida nunca faltaría en su refrigerador? Es una Coca-Cola, creo. ¿Su juguete favorito? Vale el... Ahí está el comercial, ni modo. ¿Su juguete favorito de pequeño? Un balón. ¿Hay algo que no tuvo en su infancia que le hubiera gustado tener? No, fui privilegiado en ese sentido. ¿Cuántos idiomas habla? Hablo uno, podría decir que hablaba dos, pero creo que se quedó ya en uno. ¿Le daban domingo de chiquito? Me daban domingo de chiquito, sobre todo mis abuelitas, no mis papás tanto. ¿Cree que hay algo después de la muerte? Según mi creencia, sí. Y es tema privado. ¿Si fuera posible, cambiaría algo de su pasado? Nada. ¿Tiene algún talento oculto? Pues, ni tan talentoso, pero el dominó podría ser uno. ¿Juega de mesa preferido? ¿Juego de mesa preferido? El dominó. El dominó también. Bueno, y ya finalmente la pregunta incómoda. ¿Hay algo que tenga miedo, Pepe Yunes, que salga a la luz pública? Nada, que salga a la luz pública. Mi vida pública ha sido intachable. Llevo 30 años de trabajar por Veracruz pensando en que tenga la capacidad de dar buenas cuentas. Y mi vida privada, pues, ha sido del dominio público. Y yo creo que en la vida privada, lo público poco puede participar. ¿Y qué le dice su familia? Mi familia me apoya, me respalda y es un soporte todo el tiempo. ¿Cómo se escucha gobernador Yunes? Se escucha mejor buen gobernador Yunes. Muy bien. Pepe Yunes, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. La decisión es tuya. El futuro de México depende de tu voto. Elecciones 2024. Con Juan Manuel Jiménez. Domingos, 5 de la tarde. Los actores de la política. Las encuestas. La información más oportuna del proceso electoral. Elecciones 2024. Tú decides. Solo por MBS Noticias. El futuro de MBS Noticias. Gracias.